hola chicas qué tal y bueno hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso es mi vídeo sobre las últimas compritas que he hecho en este caso han sido de rebajas potinguiles si me ha aprovechado así un poco que salió el otro día entonces pues bueno me di algún capricho entonces bueno empezar por empecé por la perfumería y bueno que me compré entre yo y mi madre vamos pues nada mi madre se compró la crema de garnet de día anti arrugas que le había comprado y hace tiempo otra y dijo que iba bien entonces nos hemos decidido a comprar otra no se tiene no recuerdo bien pensé que son cuatro euros una cosa así entonces bueno nada yo está no la utilizado supuestamente es para la piel de más de 40 años es multiacción hidratación que hace visiblemente las arrugas generar la piel mejora la tonificación la tonicidad sonifica el tono y reciba la iluminación de luminosidad de la piel lleva uva y vitamina e yo probar no la he probado pero bueno a ella le va bien sin más lo más así el hidra rizos de frutis ahí se ve que bueno la verdad es que no es que me saque unos rizos espectaculares pero por lo menos para dar un poco más hidratación del pelo y no echarle la gomina y esas cosas así me viene bastante bien es casi de las mejores que que he probado y me gusta bastante la verdad es que cunde con poco me da para bastante el pelo sobre todo en húmedo en seco ya difiere un poco pero en mojado da bastante bien no me crea unos rizos perfectos porque yo tampoco es que tengo rizos tengo onda entonces bueno sobre todo al ser mi pelo seco lo que consigo es una mayor hidratación se me ha revelado la luz y bueno y lo último gordo que sí que llevaba mucho tiempo tras de ello pero nunca me decía y tampoco lo encontraba es el tres pasos de clínica que no se ve porque está ahí la luz está la luz tocan narices hoy y no termino ahí más o menos lo veis es el tres pasos para pieles mixtas con tendencia seca principalmente mixta por aquí y un poquito seca por ahí entonces es como la van sacando ahora este me costó 27 euros no sé si o sea alrededor de unos 30 vamos a que nos vamos a tal 30 euros llevaba tiempo atrás de él porque no me terminaba de arriesgar a coger los formatos grandes porque he leído también críticas de que hay gente que no le va bien y demás entonces bueno no me atrevía a coger de grande entonces me cogí va a tiempo tras de tras este pequeñito y ayer lo encontré y al final me me decidí nada pues si tal lleva en este caso es el gel para piel mixta el tónico que huele bastante alcohol tienen razón lleva unos componentes lleva alcohol y huele bastante sobre todo ahora que está acostumbrada al de sin alcohol de el de y ver de rosas bueno y la el gel hidra hidratante sí emulsión hidratante vamos entonces pues bueno nada según lo vaya probando ya no estamos hablando tanto yo como mi madre pero luego hablaré de la mía entonces pues bueno ya da las cantidades es por ejemplo el paso 1 que es el gel limpiador un poco espumoso no mucho son 50 mil litros el tónico es foliante son 100 mil litros y la crema hidratante son 30 minutos entonces bueno nos tampoco está mal por un precio de 30 euros considerando que cada producto cuesta cerca de 30 euros 30 euros individualmente considero que está bastante bien este estas mini tallas sobre todo siendo de la marca de de clinic y luego como pues luego ya como resultado me regalaron una crema de día antiedad o sea que la utilizará mi madre no se ve muy bien pero está ahí y de clarins un gel hidratante y una mini tallita ahí lo veis lo de entonces bueno no lo ha abierto está aquí sin más ya lo tiempo al tiempo ya lo abriré entonces bueno estas fueron las las primeras completas que hicimos plan de roche a bueno decir que por ejemplo si no lo sabéis en las perfumerías y te puedes hacer eso que te hacen al momento una tarjetita y con esa tarjeta llegan descuentos a casa y luego hay en muchos de sus productos que tienes descuento al tenerla la la tarjeta yo de hecho estuve estuvimos así fijoneando lo típico que mientas de aquí para allá y estos son los grandes de de clave de clinic costaban 33 euros y con la tarjeta eran sobre unos 28 29 o eran 34 euros y pico normal y con la tarjeta unos 29 euros que bueno no es mucho la diferencia pero si te compras los tres productos de una sola sentada sí que se nota la diferencia y luego por excelencia ya le tenemos los dientes largos hace mucho tiempo nos fuimos al sephora a los precios locos que empezaron el 7 de enero y yo voy ahora bien verdad bueno entonces nada la verdad es que fuimos al del corte inglés del hipercorp ese córner que tienen y bueno había todavía bastantes cosas hay cosas que me parecen caras para que las pongan vale sí ya sé que son productos de alta gama y demás pero bueno hay cosas que realmente para ser del año catapunchin fun de ediciones que les quedan porque había por ejemplo sombras de tu face y cosas así que estaban por 10 euros me parecieron caras sobre todo cuando son colores de sombras de a saber que colecciones pero pero es lo típico siempre cuela entonces yo voy a decir a metire a la nos tiramos un como de costumbre a la gama de just two carrots en este caso edición zanahoria sí sí ha sido todo de carrots edición a just carrots o por fin carrots ha coincidido entonces pues bueno la verdad es que yo el año pasado había encontrado dos geles de estos de just two carrots uno era de tomate y el otro era de pepino y la verdad es que nos gustaron entonces este año según encontré este otra vez pero como digo yo es del carrots zanahoria a ver como huele no es que tenga un olor a zanahoria pero bueno huele raro bueno que lo veis ahí es el color 100% bueno se ve en el bote vamos color naranjito al todo los otros dos la verdad que tuve hacían bastante jabón y para lavar la piel la verdad es que a mi me y tanto a mí como a mi madre nos gustaron la verdad pero se han subido un poco la parra no sé el precio original de de estos no sé si hay página en internet si hay página en internet tengo que fisgonearlo y os lo pondré en el blog para ver cuántos son los productos originales porque lo acabo de encontrar aquí eso que se ve ahí blanquito de es la bueno nos costó 7 euros lo que digo es que no sé el precio original pero de acuerdo que el año pasado los había encontrado a 3 euros son 5 euros de diferencia entonces bueno o sea o sea podía ser lo podían haber puesto por 3 o por 5 para ser un gel a ver son la verdad es que es grande son 425 mililitros pero bueno como son cosas que te duran medianamente bastante de esas cosas entonces pues bueno es una cosa que tampoco me me no me decepciona tampoco pero luego siguiendo de la misma gama hemos comprado este que es un un o sea de los de aquí uno de contornos de ojos que tenía el precio de 9 euros ahí se ve lo bueno a ver que para hacer un contorno de ojos por 9 euros y para probar que bueno oye no me pareció tampoco muy caro el botecito es este que son 30 mililitros por 9 euros pues bueno la verdad es que tiene el sistema del puff a ver no se si terminar exiliando la luz no exiliandola o que haciendo con ella es este sistema a ver a ver ahí es el sistema de puff como digo yo yo le llamo el puff cada uno tendrá su nombre las manías que hay del puff entonces pues bueno yo no lo he probado se que ayer mi madre lo probó lo típico el primer puff el puff salió bastante entonces pues bueno ahora que me doy cuenta debía de estar bastante al sol porque está por aquí en en tono a ver no sale está aquí la no se ve bueno en vez de ser naranja la parte de arriba aquí está amarillito es que no consigo la luz me está tocando las narices al completo y ahora quedó muy oscura veis tampoco es que tampoco no veis que está tendría que ser más de este y no y no termina de dar estos son problemas sucedáneos del directo con la luz ahí bueno nada es una anécdota como otra cualquiera no tiene más luego que más cogimos también de zanahoria lo que yo os dije foto de zanahoria nos hemos cogido esta mira ahora se ve mejor la crema de de mano está sobre todo la que tiene mi madre para llevar en el bolso yo tengo todavía alguna por ahí desperdigada del año gato punchespum a 5 euros bueno contiene 85 gramos una skin ya veis la textura la de la mayoría de huele muy parecido tanto el gel como este no es un olor que os sepa decir se absorbe bastante rápido porque ya me lo ha absorbido ya no tengo nada y bueno como eché poquito tampoco me hidrato sobre todo la parte de las farmas por aquí no tanto porque apenas me llego una y además que yo tengo esta mañana las las manos un poco resequitas y asquerositas pero bueno la verdad es que bueno para llevar en el bolso y tal si además es para pieles extra secas pues mira que bien mejor que mejor y bueno entonces luego último producto también de tal que lo malo de esto es que no sabes si están abiertos si están empezados no están empezados porque como la gente toquetea para arriba para abajo es lo que me fastidia de estos que ya están así directamente no tienes un celo ni tienes nada sí el mismo olor que sepas 100% que esté bien cerrado porque no te trae ahí no trae y dices tú está cerrado no lo sabes bueno ahí veis el microgránulo ahora no se ve ahí entonces bueno yo anduve a la casa del que menos manchado aquí estuviese que era este entonces bueno nada este es un gel exfoliante es que me gustan a mi tanto por 6 euros que bueno que además son 170 gramos que trae bastante por 6 euros entonces bueno cuando lo emplee y demás ya os iré comentando este tiene duración ah de 12 meses y nos trae que también que es cruelty free a ver si se ve el conejito ahí a ver fase 1 localizar el tal fase 2 centrar la cámara que no lo consigo ahí está el conejito del cruelty free ahora ahora la que no se ve es a mi como de costumbre ahí este trae algo no este no trae nada de este trae que es libre de coltas animal este no trae nada este si también trae la marquita del conejito ahí bueno esa marquita más o menos que no se ve y este no debe traer nada creo no y este no trae nada entonces bueno no está mal la verdad es que no me había fijado y me acabo de fijar ahora entonces bueno esas son las compras más o menos y luego la compra compulsiva que no pudimos evitar ni mi madre ni yo por así decirlo y por el módico precio de un euro cada uno vamos a especificarlo así fueron esta recolección a ver este así esta recolección de lápices variados que como veis no pondré los swatches y demás en el en el blog como veis hemos comprado directamente directamente variados hay uno especie dorado un azulito claro un negro gris verde otro azul y un blanco principal esto es nada para hacer el moñas con los maquillajes ahora de juegos del hambre y esas cosas así me van a venir bien no son waterproof ni nada de eso son de los normales nada son los ojos de pencil normal y el color no se que y no se no encuentro el peso pero bueno un euro por cada uno por hacer el moñas principalmente que tampoco es tan mal entonces bueno esas fueron mis compras de de rebajas así que nada nos vemos en el próximo vídeo os dejo un besito y que tengáis buen día chao chao chicas chao chicas